¿Qué es la crianza de la crianza? ¿Qué es la crianza de la crianza? ¿Dónde es el sitio donde más contento o feliz te puedes sentir? ¿En la zona del castadero? ¿En los pollitos en Levante? ¿En los macheros? ¿En dónde? ¿Dónde es que Dani se siente más cómodo en la etapa de crianza? Mira, yo por mi trayectoria que llevo de tantos años en Los Gallos, me las he disfrutado todas. Desde cuando empecé a buscar mis pies de cría, me proyecto, me veo en personas cuando están empezando que quieren conseguir un animal que le pueda resultar para pies de cría. Y a lo mejor en esos tiempos yo no podía adquirirlo. Pero busqué la forma poco a poco, con mis primos que les gustaba, hicimos un paquete, compramos unos gallos, unas gallinas. Me pasó como a todo el mundo. Me salían buenos, me salían malos, me salían corredores, porque hay gente que no tiene la integridad, ¿verdad? Tampoco. Pero he ido evolucionando. Primero, mi primer fase que me llamó mucho la atención y estuvo mucho tiempo fue conseguir la base genética, donde me sintiera cómodo. ¿El tipo de gallo que a ti te gustaba? El tipo de gallo que a mí me gustara. No que le gustara a ti, o que le gustara a Rique, o que le gustara a Edward. Que a mí me guste. Respaldado en la valla, que tenga más probabilidades de ganar. ¿Qué tipo de gallo te gusta a mí? Bueno, describir el tipo de gallo que yo fui poco a poco desarrollando a mi gusto, fue a través de las peleas que fui viendo, el arte, cómo pega el gallo. Fui desarrollando muchas características que me gustan a mí y que pudiera ser respaldado por las estadísticas. Quiere decir que si yo aprendí qué es lo que necesita un gallo para ganar. Después que identifiqué qué es lo que necesitaba un gallo para ganar, que es muy difícil explicarlo, porque son muchos detallitos compuestos que hacen un sólido que tú vas a ver en la valla. El resultado es la sumatoria de un montón de cosas. No solamente el gallo, sino también del que maneja el gallo. O sea, eso es muy difícil determinarlo. Te corté. Dentro de eso, que de repente tú tienes como gusto y preferencia de un gallo que te lleva a ser victorioso o ganador. ¿Dos o tres características de un gallo que debe tener para ser ganador inherente al gallo? Bueno, por lo menos en Puerto Rico, por la arma que peleamos, debe ser un gallo defensivo y ofensivo. A la vez. A la vez. Que cuando lo ataquen, yo veo ese movimiento que echa la cabeza hacia atrás para defenderse del golpe. Espera que el gallo caiga al suelo y que el mío vaya a atacar. ¿Ves? Que tenga el corazón, la determinación de ir siempre en busca de la batalla, pero no de frente. Me gusta que vayan con unos movimientos. Con ciertos movimientos. Como el boxeador con la cintura. ¿Tú ves boxeadores que se quitan golpes de encima? Que agarren en la picada. Hay muchos gallos que pican mucho, pero no agarran. Y si no agarran, no hieren. Una mordida fija. Una mordida. Que vayan, que agarren, que tú los veas que cuando aprieten esa boca, les llevan una plumita o dos en la boca y vas a ver que le van a pegar. Porque al ellos agarrarlo, mueven al otro hacia las patas. Y ahí hay mayor efectividad. Y ahí hay mayor efectividad.